Venirma ¿Vehiculo abajo? En rumbo a la cantera Por el regadío Pencaue Con mi amigo Cristian Araya Fue una mañana de lluvia, muy agradable El regadío Pencaue Lo secan en este tiempo Solamente el agüita que junta la lluvia vamos a realizar desde el estadio hasta el bajo de la cantera 6 kilómetros de ida, 6 kilómetros de vuelta 12 kilómetros impecables estamos a pocos metros de llegar a la cantera antiguas zonas donde venían a sacar piedras, material de construcción donde los andinistas a fines y a mediados de los años 80 y de los 90 venían a hacer escaladas ahora ya es muy poco lo que queda de ellas debido a la construcción del regadío Pencaue acá abajo todo esto era la cantera de la zona escalada para allá está el estadio el río claro Talca que está tapado con la lluvia y un hermoso circuito para el trekking para el running para el mountain bike espectacular y aquí a 6 kilómetros del estadio fiscal de Talca allá abajo las tolvas que arreglan el camino que va hacia Corinto hacia el fondo Corinto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!